Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de LoL En este caso estamos jugando con un nuevo héroe En este caso es Ekarim, que creo que es un anti-héroe Vamos con una Aria, una Eje, Busca Corazones, un Wukong, una Poppy Que hoy quería elegirme Wukong, porque estuve practicando un poquito Porque me tuve que salir de la partida, pero estuve practicando Un Malphite, una Mifortune, una Lux, una Sasha y una Xin Zhao ¿Por qué me tuve que salir de la partida? Porque me volvieron a conectar la luz, chicos Estoy muy contento porque me faltaba la luz de la parte izquierda de la casa Así que hoy grabaré este video Lo dejaré renderizando Y me iré a entrenar como no he entrenado nunca en mi vida Creo que hasta me quitaré los limitantes y todo Así que, antes que nada decir, creo que esto me va a ser peleada Pele aguda Más que nada porque nos faltan guerreros de distancia Si la Ashe manquea mucho, la vamos a pasar bastante más Ekarim tiene daño de ataque igual al 57 por la especie Cuanto más velocidad de movimiento obtenga este personaje, va a ser mejor Por cierto, aquí implementaron esto que se puede comprar directamente dándole click a este personaje Voy a comprar estos objetos básicos Pero, para los que no les guste optar por ese combo También tenemos una cosita aquí que descubrí el otro día Que se pueden comprar más cosas De por sí Cosa que yo no sabía Me voy a poner un poquito más de vida Al principio Y me voy yendo Iba a jungla yo, ¿saben? Creo que este Wukong no va a mid Voy a ponerle Vale Yo suponía que el Wukong iba a mid Y no sé qué está haciendo Por cierto, me cambié de teclado Tengo miedo Porque en el LOL A veces soy medio manquillo Vale, ya se empezaron a dar de lo lindo ahí Yo voy a hacer jungla Esta vez Sé que no es normal que me vean Y donde me venga el Wukong A tratar de quitar la jungla Muy sencillo Dos en top Voy a ponerle que sí Alguien baje conmigo Soy el Ah Ah Haré roaming No sé qué es roaming Y acaba de escribir Haré con H El H La va a pasar bastante mal Flash Sí, la va a pasar bastante mal Voy a utilizar ya el Flash Uy, uy Vale, yo me voy a acabar con esta La potencia, el bonus que da este Este personaje Este guerrero contrario Y subo a nivel 2 Con el nivel 2 Obtenemos un poco del nivel de robo de vida Por cada golpe Que damos Lo cual está bastante bien Ven Aquí empiezo a refanarle la vida A todos los enemigos Igual el volumen está un poco alto Voy a tratar de resolverlo En partidas siguientes Pero traten de De quedarse Con que lo voy a resolver Espero Igual tengo un poquito Los costos de Vale, ha muerto un enemigo Bastante bien Voy a ver Mientras Esto sube De bajarle un poquito De sonido Porque me está Matando Literalmente Me está matando Y mucho Vale Le está hinchando a alguien Vale El Wukong está en la suya Todo va perfecto Me voy a poner Algo de ataque O velocidad Velocidad estaría bastante bien Pero me dijeron Que en velocidad Movimiento Botas todavía no Tengo que ahorrar Para obtener este objeto De aquí Que es Brisa del Ether Ah no Pero Brisa del Ether Es de habilidad Ah no Pero también tiene que dar Una capacidad 5 de velocidad Movimiento Brisa del Ether Está bastante bien Porque cuanto más velocidad De movimiento Tengamos Más daño Vamos a hacer Me voy a la otra jungla La siguiente habilidad Que tengo Es Un aumento De velocidad De movimiento Como pueden ver Este bicho Se basa en eso En ir aumentándole La velocidad De movimiento Y la defensa Importante El ataque No es tan importante Porque Se basa Simplemente Encontrar los momentos Justos En los cuales Utilizar bien Los ataques Más allá de eso Si ustedes se fijan Acá le empiezo A robar Al gol en vida Y no me bajó Casi la vida Al momento O sea que es un jungla Casi perfecto Cuando hay una mayor cantidad De enemigos Esto mejora muchísimo Ven Ahí estamos Y ahora un golpe final Ahora Vale Eso es Tengo los dos buffos Voy a ir a proteger La torreta De De ADC ¿Por qué? Porque lo vale Porque aquí Alguien se olvidó De proteger Que no me preguntes Quien fue Eh Señorita Ash Que estaba pidiendo Refuerzos Por cierto Que la han dejado Bastante vendida Vale Yo me agaste Mis habilidades Aquí Esta Ash Está bastante sola Porque al principio De la partida Los que se fueron Expertos Y leyeron en chat Eh No tan expertos Pero Leyeron en chat Se habrán dado cuenta Que la pobre Ash Está un poquito Superada Y bastante superada Un poquito no Superada Vamos a decir Y no podía Con lo que tenía enfrente No El bicho este Lo probé Aún Creo que hasta nivel 9 u 8 No se puede hacer dragón Eh Saben que en jungla Es muy importante Hacerse dragón Me tendría que haber aumentado Lo de que es La velocidad de movimiento Pero ahora Voy a ver si puedo Darle a estas torres A mi Me gusta tener Eh Lo de la bajar Las torretas rápido Porque me gusta Finiquetar Las Las partidas rápido Antes de que los Los enemigos Puedan Puedan siquiera Uy Bajo de torre No Ostras Vale Voy a ver si puedo Servir un poquito De señuelo Vale Vale Ven aquí Ven aquí Ya son dos No Me retiro Vale Yo me voy yendo Voy a ver si puedo Reventar algún Bicho de jungla Antes que nada El tipo La chica esta Me va a decir Ven Casi seguro Porque ahora está Sola contra dos Tal vez pequeño problema Pero le da Espacio a la Wukong Al Wukong Y a la Poppy Para Para poder Pelear mejor La Ashe Esta un poquito Bastante Bastante Tocada No es un chiste Voy a tener que usar esto Perdón Zapito Vale Yo tengo que Backear Ahora No se si con el nivel De vida que tengo Ahora No tengo habilidades Hasta dentro De 17 segundos Que pueda Digamos Usar bien Vale Aquí esta la Poppy Puedo Backear Compro lo que me tengo que comprar Que no es No es nada Simplemente un poco De velocidad de movimiento De más Tal vez las botas Si me alcanza para las botas Me compro las botas Eh Velocidad de movimiento Brisa del Ether Y ahora voy a vender Esto Y me va a dar Ah no Si A ver para comprarme las botas Eh Las botas recomendadas Son Eh Tavide Ninja A mi me gustaría más Comprarme Eh Potencia mágica Quizás Para el Para el inicio de la selva Pero este cuesta 900 Bueno Ya Ya lo veré Soy un pelín más rápido También Eh Esto lo que hace Es Eh Darme un 30 30 30 más de poder de habilidad Y yo de poder de habilidad Tengo Bueno Si es 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 bastante más Están Reventando Donde tienen que reventar Mis compañeros Así Ungla ayuda Me dice Quien me lo dijo El Wukong Voy para allá Eh Que no se iba más Mis compañeros piden ayuda Le voy a poner que voy para allá No se si primero No se si primero pasar por el aire No Voy a tratar de ir un poquito más rápido Ahí abajo están reventando también Es que no No puedo recorrer tanto tiempo No se si Me tendría que quedar en la jungla de arriba Yo ahora Lo que tiene bueno De mi personaje Es que después de un tiempo Se empieza a cargar Minions Como si nada Y eso para farmear Quieras o no Es bastante bueno No voy a usar Mis habilidades Porque el robo de vida Vale Así Todo Vale Me metí debajo de torreta Cosa que no tendría que haber hecho Voy a hacer un poquito De robo de vida Vale Al malfeater Listo No No toques Si podemos hacer un golpe cada tanto Tu y yo No somos Peleadores De combate lejano Así que Yo con que Vaya ganando Un poquito de terreno Cada vez Estoy feliz Voy Ayudo donde vea Que las torretas Están un poquito Escasas Y no me voy a destinar a más Porque si dejo Que el otro jungla Haga su trabajo Que no se quien Tienen los otros de jungla Voy a usar la D No se quien tienen los otros de jungla Creo que el sinsao Si el sinsao Creo que está jungla No se Porque no lo he visto en el mapa La Eri esta Me está partiendo la madre El tipo este Que al principio lo reventé Pero claro Me he bajado la defensa Cosa que No estaba contando El sinsao está arriba Junto con el malfite Y yo tengo El malpite Yo tengo menos vida El boomkong Parece que se la está llevando Bastante bien Voy a aumentar La velocidad de movimiento Y le voy a dar El sinsao Joder Vale Uno más Listo Muerto Voy a partir de aquí Ya puedo usar la ulti O sea Aquí puedo hacer Un poquito de torreta En mid No se que está pasando Que no está la chica De mid Parece que vacio Si parece que vacio Bastante Voy a reventar Lo que viene siendo Un poquito de la torreta Que esta torreta Si lo hubiese jugado bien Baja bastante rápido El malfite está en mid Cosa que no entiendo Por qué Voy a Voy a reventar Un poquito minions aquí Para si Mis minions Igual no van a tener lugar Voy avisando Pero Si Si puedo hacerle Ah mira Por ahí puedo hacerle Un poquito No 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 Yo me voy yendo Porque donde vuelvo a aparecer El Cinsaw Por estos lares Me revienta La Ash Parece ser un poquito Ah no 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 Va bastante bien ¿Le das? ¿Le das? Por favor Dale Dios Que susto Tenemos una asistencia Nada más Tampoco se crean Que vamos muy bien Yo Lo Vale 45 de velocidad Movimiento Movimiento Mejorado Voy a comprar esta Porque es la que más Movimiento me da Y un Quizás Algo de Volverme a comprar Esto de defensa O algo de ataque De magia Recuerden que es la primera vez Que estoy jugando Con este personaje No me la voy a jugar Creo que con esto Durante los primeros momentos Estoy bien Voy a No sé si bajar La jungla La voy a bajar aquí Esperen que me voy a hacer un TP Porque acaban de dejar Solo ADC El Wukong Ya se puede ocupar Ahí arriba Solo Del tipo este Vale No me voy a tirar Sin minions Solo a reventar Un poquito aquí El tema es que Ash y la otra muchacha Vale Me llegó a stunear Ahí No le voy a pasar Me cago en todo Vale Son tres aquí Quieren hacer un bucaque En plan bastante limpio Vale Hasta allá Estuneada Robo de vida Los dos A la Miss No llegué Me stunearon Me mataron Bueno Eh Nos cargamos A Alguien Con la asistencia La Poppy tendría que salir de ahí La Ash y la Poppy Ya se ocupan Arriba Se van a cargar la torreta Que yo dejé media reventada Y aquí abajo Aquí abajo O aquí en mid No, no Aquí en mid La Airy lo va a dejar vendido El Gunkong no se va a hacer cargo Y le queda nada Nada a la torreta de mid Así que Lo mejor va a ser Creo yo Reventar al MyPight Que no Nunca fue el personal Es un tanque A partir de un determinado leveleo Que es bastante Ya está bastante fuerte El MyPight Disculpen por lo que dije Recién No es A partir De un determinado leveleo Es que ya El Sr. MyPight Está Bastante fuertecito Ostras 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 Bueno Está En plan Potento El Sr. MyPight Está bastante Potento Estoy mankeando Vale Voy a comprarme esto Pasiva única Con el determinado ataque Me lo voy a elegir Vale Me ha suprimido La habilidad de ataque Que tenía básica El Airy No estaba haciendo nada Básicamente El Gunkong va bien Yo voy a ir a mi trabajo Que es hacer Estas dos de aquí abajo Las llevan bastante bien Es una forma de decir Están dejando el Eveliance A esos que están ahí abajo De forma bastante épica Creo que la de nivel 6 Se está usando los otros dos Los otros dos de aquí arriba No sé Vale 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 Creo que tengo más Regeneración Ah Tengo regeneración de vida Por golpe En plan Guay Bien Vale Eh Voy a tratar Porque ahora tengo la ulti Si stuneo bien O sea Si entro bien No Eso no es central Bien O sea Vale Ya derribamos la torreta de mil Estamos bastante bien Listo Eh 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 O sea Está en plan pros Si puedo hacerlas entrar A la torreta fácil El tema es que no Vale Vale Que se vayan Que se vayan Tranquilas las dos No, no, no No la sigan No la sigan Dejen entrar a los niños Primero Las dos Ahí está Vale Un poquito torreta Y yo me piro 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 Bueno A eso chicos Se les llama manguear En plan espectacular Vale Eh Pueden darse vuelta Gracias Eso fue bastante Interesante Le hice un poquito Más de daño A la torreta Cosa que no sirve Para absolutamente nada Eh Me puedo Levelar esto 10 de reducción De enfriamiento Comprarme la roja Ah Vale 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 Ya estoy entendiendo Cómo Cómo se compran Estos objetos Me gustaría Ayudar a alguien A matar algo Eh La Poppy está sola No No voy a seguir En ese plan Porque Me van a reventar Voy a dejar que la Ash Y la Poppy Se ocupen ahí abajo Muy a mi empezar No creo que me iban a tirar Torreta Si están las dos O ya se la van a tirar No me escucho No es un chiste O sea La torreta Acaba de caer Muy bien Aquí me cargo Esta torreta Subida de nivel Tal vez Eh Tal vez Se cargaron la torreta O la salvaron Madre mía Que salvada Que salvada Acaban de hacer Las dos muchachas Ahí abajo Que creo que son Va Me gustaría saber Si los nombres Que le ponen A los jugadores Son de pila O son en verdad Nombres Nombres de género Porque Drake Yo me puedo llamar Drake No Hey Karim No se porque Me dijo Red Drake A mi Que creo que no me dijo A mi Pero bueno Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bueno chicos Ya estamos De vuelta Me está costando Un poquito Parar estos dos De acá Porque básicamente Voy a tratar De recuperar Un poco de vida Que no voy a poder No voy a poder Vale 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 Está costando Un poco Más De lo que pensé Me cago en todo Vale Le estoy robando Vida de poco Vale De otra vez Vale Muy bien Que lo termine Alguien Vale Uff Joder Vale La Lux Está a tope La Sasha Me viene por atrás Uy Que golpecito Me lleve A ver si lo mata Al Wukong Wukong Vamos Vamos Uff Que susto Macho Para esto Ya me lo puedo comprar Juego temprano Jungla Bueno yo soy jungla Así que A mi no me ven Con tonterías Disculpen por no hacerle Doble click Es que me estoy tratando De acostumbrar todavía Que hace bastante Que no juego No sé si ustedes Se habrán dado cuenta Que hace bastante Que no subo gameplay Tengo tres objetos No está bien Para esta altura Del juego Sé que tengo que Tratar de completar Los seis bloques De objetos No ir reemplazando Tan rápido Pero quería tener Estas botas Y una de estas espadas Desde el principio Que fue Más o menos Lo que vi De lo que jugaban Escame Y Brisa del Ether Que más o menos Fue lo que Lo que vi Que estaba jugando La persona Que lo estaba jugando A ver Nos hemos llevado Hasta ahora Una kill Bastante bien Que por mi parte Lo veo genial O sea Ah Y por cierto Ahora los bichos De jungla No me quitan Los bichos más fuertes De jungla No me quitan vida Yo voy a Farmer un poquito Aquí Cosa de Conseguir un poco Más de oro Comprarme Objetos Muy básicos A ver si puedo Agarrar kills Tirando Hay un problema No sé si lo han visto Pero hay un problema En ADC Bastante importante Y Light No sé que está haciendo No sé que está haciendo Al Airy Bueno Si, si Bastante interesante Lo del Airy Muy interesante Muy interesante Muy interesante Vale Bien Todos los bichos más Vale Me hago el siguiente Bonus De acá Ustedes fíjense Que en ningún momento Fui a la jungla Rival Cosa que tendría Que haber hecho Desde el principio De partida Esto Hasta que me acostumbre De personaje Y todo Ya jugo una partida La cual ganamos Anteriormente Me voy a comprar Un objeto Para llenar Un slot más Nada más Para así Voy un poquito Más armado Voy a elegirmelo bien En que en plan Podría ser Uno de estos Más vida O Cuánto tengo de vida Yo en este momento Mi 600 Ya Esto de vida Se me queda corto Y tal vez Un más 10 de ataque Pero esto cuesta 350 Buscaría algo Un poquito más potente ¿No? 300 350 No Un 800 900 Me vendría bastante bien ¿Sabes? Algo de 800 900 Voy a ir a ataque Y Esto Voy a elegir Que paso El mal fight No Mal fight Nada El mal fight El mal fight A su bola Vale Ya se El mal fight No a su bola Porque Wukong Lo quería reventar Si ayuda No tengo ningún problema Nada Me quiere dejar Solo contra Contra el mal fight Contra el mal fight Vale Voy a robar Vida De todo lo que tengo Enfrente Voy a subir esto Y lo voy a No se porque El mal fight No se stunea No entiendo No O sea No Vale Este creo que ya jugo Con mi personaje Al mal fight Vale Viene el Wukong Lo he dejado Al bicho este Bastante tocado Vale Bien Robo de vida No me tendría que joder mucho Y listo Vale Ahora voy a robar vida Como un degenerado O me van a matar Los minions Todo depende De lo que suceda Vale Vienen mis minions Vale Creo que me van a matar No me han matado Los minions De pedo Vale Voy a Robar un poco De vida Cosa que no estaba Bastante mal No se que hace Este tirado Aquí abajo En ningún momento Me enteré Pero bueno No me enteré Cuando lo mataron No No Paso bastante Desapercibido Creo que estos bichos Los maté yo No Voy a robar vida De acá Vale 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 vida Y listo Un nivel más Nivel 12 Como van mis compañeros De nivel 12, 14, 11 Es bastante bien El aire va bastante mejor Me voy a comer Estas cositas No quiero Vaquear Por el simple Hecho de que Cuanto más Acompaña La oleada De minions Que está En ADC Vamos a poder Entrarles Por los dos flancos Si es que No vuelve a aparecer El mal fight Como les digo Que bastante Toca pelotas El señor Y está hecho Un tanque Bastante potente Voy a agarrar A todos los que pueda Con esta ola De robo de vida Vale Y viene Este A tocar Las narices Tú Tú Que te crees Macho Vale Uno Y dos Ruego de vida Y adiós Esperen que tengo Que operar A estos muchachos De aquí atrás De aquí De Stra De Stra Tra Tra Eh Mi primer kill Yo no juego A las kills Juego a Yo que sé A ser un poquito Más Más precavido Las kills Nunca No son algo Que me interese En el juego Soy más bien De jugar Pensando todo el juego Así que no Está bien Livelear bien El personaje Si veo Que el rol De asesino De mi personaje Está bien Está bien Ubicado Lo uso como asesino Si no No Los junglas Yo siempre los pienso Como un Tipos que se mueven De carril a carril En todo momento Y no No roban tantas kills Ni que se quedan Con tantas kills En todo momento Ya me dejé llevar Dos veces Y me pegó Dos veces la torre Ahí viene la Sasha Bastante importante No voy a poderla Matarla No, no, no No Me largo No Bueno Por lo menos Si le sacaron Un poquito A la torre Los niños Que estoy Bastante contento Vale Tengo para comprarme Esto Ninguna De las dos No lo quiero Tendré que Empezar a ahorrar Para la trinidad Que no lo compensa Esto Esto tampoco Y esto tampoco Tendría que comprarme Esto tiene reducción De enfriamiento Pasiva única Tras usar una habilidad De siguiente ataque básico Inflige daño físico Bueno Este Este me gusta Y tal vez Bajar Un poco El coste De esto Vale Son un poco Pero Cada Cada pequeña ayuda Que pueda hacer Ahora si No me voy a ocupar De las criaturas Hasta llegar a nivel 14 Después cuando llegue A nivel 14 Me voy a tirar A A varón A Al bicho Que está aquí Que todavía no sé Si bien Si es varón O no Pero está bien Para estar privando El personaje Por primera vez Está bien Joder Si Si jugase La primera vez Con cada personaje De esta forma Estaría bastante 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 Contento Me gustaría saber Si en plan Estos son los combos Que tengo que usar O no No me he visto En la review del campeón Ni a nadie jugando Con este campeón Jamás Lo vi ahí Vi que estaba En Vi que estaba En Rotación Y dije Eh Me robaron Al Wukong Que lo quería usar yo El muchacho este Usando al Wukong Que espero que no sea Su primera vez Porque si no Me habrá dejado Bastante Bastante Vendidillo Voy a venirme Por este lado Y a la Asaya Le vamos a hacer Un traslazo Vale Vale No sé Si la Asaya Se dio cuenta Que tengo esto Pero me piro Vale Dos kills Sin ningún problema Sin ningún Fucking problema El Ekarin Ya está más fuerte A la Asaya Voy a usar un poco De robo de vida Para cargarme esto Vale Ahí estamos Me tendría que ir yendo ya Vale Bueno ¿Para qué irme? Si mis compañeros ya Bueno Aquí estamos Vale Bien Y ahora Vamos a usar El Flash Aquí Bueno Bastante poco Che Me parece a mi Si nos quedamos Bastante solitos Vale Voy a ayudar A reventar esto Vale Solo queda ADC Tenemos que vaciar Ash Tenemos que vaciar Por el amor de Dios No te quedes ahí atrás Que estaría bastante bien Que vayamos todos de frente Vacio Y ahora vuelvo Van a ver Que tuve que hacer Un pequeño corte Eso es porque Me interrumpieron La mitad Ah Y no hice Los bailes O lo que hace Normalmente El personaje En En los momentos Voy a comprarme Esto Quizás no sea Lo que tengo que comprar Pero como voy Bastante bien Demone Y por ahí Un poquito más De ataque Para terminar El juego Y listo Que veo que Que veo que Ya van bastante bien Voy a venirme para acá A ayudar al Ash Y les entramos Todo por ¿Qué está pasando Macho? No Aquí Vale Me voy para este lado Y le entramos Todo por este lado Y Y ya está Eh Y no me puse La velocidad de movimiento Eh No sé que le metí A este bicho Que está imparable Vale Eh Voy a esperar A Esta chica Bien Nos venimos Para este lado Esperamos A que algún personaje Si viene para este lado Listo Eh No lo mate yo Lo mató la Ash No sé como Pero lo mató la Ash Vale Joder Mira donde me metí Se me fue Se me fue El personaje Por favor Tiren el nexo Ya Me cacho en 10 Listo Ya está Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho Si no se me corta Adiós